Este es tu Volkswagen GTI VR6 Mark III de 1998. Tu próxima carrera será en el Sonoma Raceway, que acoge una gran variedad de eventos como NHRA, IndyCar y carreras de turismos. El Sonoma Raceway, que es una gran variedad de eventos como NHRA, IndyCar y carrera, IndyCar y carrera, IndyCar y carrera, IndyCar y carrera, IndyCar y carrera. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!